Los que no se sienten, los que gustan ponerse de pie, por favor, y dile al que está a tu lado, no creas que has venido solo, dile, no sola. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí, dile. Llevando tus manos. Si estás en este lugar, y vibra tu corazón, y sientes tristeza de ser pecador, de ser de tu día, de ser del Señor, de cambiar tu vida. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí, no creas que has venido solo, o el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Ese aplauso grande del Rey de Reyes, al Señor de señores, al que con amor eterno te ha amado, aleluya, desde toda la igualdad. Te da que ser amado hacia el cielo, en esta noche, aleluya. Jesús de mi vida, Jesús de mi amor, Ven cambia mi vida Que el juego se meó No creas que Has perdido tus ojos Feliz principio Dios Que te trago hasta aquí ¿Cuál es el que has venido a tu sala? ¿Cuál es el que has venido a tu sala? ¿Cuál es el que has venido a tu sala?